El parque La Unión y el pasillo que está ubicado al otro lado de la calle se encuentran en estado deplorable, ya que personas inescrupulosas la utilizan como baño público. Vecinos manifestaron que las autoridades no toman acciones para resolver el problema, ya que del lugar remaran malos olores y presenta un terrible aspecto para vecinos y turistas. Hay un problema muy serio de que no hay iluminación en primer lugar y en segundo lugar todas estas champas son las que ayudan a que la gente venga a hacer sus necesidades y más es en la noche, de 8 de la noche en adelante, entonces antes habían guardianes aquí en el parque, pero desgraciadamente ahora ya no hay nadie quien cuide y esa es la razón que tienen de migitorio todo lo que es el parque. Fatal, la verdad fatal porque nuestras autoridades no hacen nada porque la gente abusiva no venga a defecar y orinar en esta área que es un parque pues, un parque para venir a pasear pues, y entonces está mal, realmente está mal pues que nuestras autoridades no se den cuenta de lo mal que la gente actúa en estos momentos, verdad, y que no respeten nuestras áreas recreativas. Como vecina Huehueteca estamos conscientes de la contaminación que se sufre, más nuestros hijos que van creciendo, van tomando el ejemplo de nosotros los mayores y como ustedes saben la contaminación, los malos olores es malo para la salud y no solo para eso, para el ambiente y el aspecto del mal olor y los gérmenes que esto provoca. Cabe mencionar que los malos olores generan moscas y cerca de este lugar se colocan muchas ventas de comida, lo cual puede generar una epidemia en la población. Entonces el aire, las moscas, los microbios, todos los niños lo ingieren pues, y se ve mal porque las comidas están cerca y entonces es lo que nuestras autoridades deberían de ver pues, que la gente no esté haciendo esto, principalmente los caballeros pues, que no respetan y los alcohólicos. Según vecinos, el ornato de Huehuetenango es inexistente, ya que muchas calles se encuentran inundadas de basura y mal olor. Que hay niños, hay ancianos y todo que pasan por acá y es una pestilencia terrible de tanta orinadera que vienen a hacer las personas. Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que pongan atención al ornato de Huehuetenango, ya que se encuentra en total abandono. Hacemos un llamado bastante grande a las autoridades para que nos ayuden con este problema, para que tomen cartas en el asunto y podamos vivir en un ambiente más limpio y más puro para nuestros hijos y para nosotros, para nuestra salud sobre todo. Pues que haya más iluminación y que pongan alguien quien pueda cuidar. Gracias. 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 Gracias.